aquí estamos viendo cómo hacer la preparación de las pupusas ahorita de que estamos haciendo de verde aquí vemos cómo está haciendo el salvador qué bonita qué bonita qué bonita y esa de qué es la revuelta revuelta esto se llama y la del orojo es esto es el famoso loroco de salvador es un placer ver cómo preparan estas ricas culturas de aquí en su país de origen para todo el mundo cómo se llama la pucería 24 7 la pucería 24 7 sobre la carretera holocuita que el salvador usted cómo se llama gracias por darnos el placer de grabar aquí cómo preparan las pupusas aquí cómo preparan las pupusas y los decimos con qué las rojas de blanco las rojas también gracias Lupita gracias